Apuno Deportes, Deportes por Deportistas No sorprendió, un ritmo impresionante Rosa Godoy viene a la cabeza de los maratonistas Lo que les pido a todos los que están aquí en la línea de llegada Que empiecen a despejar el lugar Porque así como no lo vimos Alejandro Que se tuvo que meter como un rayo entre nosotros Estaría bueno que tengamos esto Ahí está, acá viene la segunda silla Cuando pasaron 54 minutos, segunda y tercera silla Con menos de 20 segundos La cuarta silla también acá de Chubut Es el que está puntero Jorge Mérida de Chubut ¡Qué horrible! Jorge Mérida viene como loco Desde Chubut que viene 21 kilómetros Felicitaciones Jorge Mérida, súper emocionado Una hora, 4 minutos, 50 segundos Fue su tiempo Ya están las chicas esperándolo Seguimos viendo, Jorge Seguí caminando, muchas felicitaciones El ganador de estas 21 clases Es Jorge Mérida de Chubut Ulises Sanguinetti Tomó el segundo lugar Y está ingresando a esta línea de llegada Ulises Sanguinetti Una hora, 5 minutos, 21 segundos Es su tiempo Feliz de la vida Agradece Le ponen la medalla Y acá viene el tercero Matías Eciel Una hora, 5 minutos, 34 segundos En el último momento Perdió el segundo puesto Que se lo pasó por delante Ulises Sanguinetti Ya tenemos los tres primeros puestos Entonces En la categoría Caballeros De estos 21 K ¿El cuarto quién es? ¿Quién es? Oscar Cortines Es el cuarto Una hora, 5 minutos, 57 segundos Excelentes marcas en estos 21 K Adidas Ciudad de Buenos Aires Repito entonces Categoría Caballeros Silla de Ruedas Alejandro Maldonado De Mar del Plata Estamos viendo que viene Luis Molina El quinto puesto De estos 21 K Una hora, 6 minutos, 25 segundos Feliz de la vida En el quinto puesto Luis Molina Sigan caminando chicos Y dejen lugar Para que pasen los corredores Que en minutos viene la tromba Vuelvo a repetir Los tres primeros puestos De los 21 K Categoría Caballeros Julius Bronó De Kenia En el sexto puesto Una hora, 7 minutos 11, 12 segundos Felicitaciones también para él Séptimo puesto Para Gustavo Compa Cuando pasaron una hora 7 minutos 57, 58 segundos Gustavo Compa En el séptimo puesto La gente aplaude La gente está contenda Les digo que si quieren estar En la ceremonia de premiación Es a mi sesión Una hora, 9 minutos Tenemos los tres primeros puestos Ahí tenemos el quinto puesto En la categoría sillas Peletti, hombre Que lo que viene Sí señor Ha terminado Se viene Roseto Barroso Hombre De la provincia de San Luis Y otra silla También veo Que se está cerrando 1, 9, 52 Para Roseto Barroso Acaba de llegar La sexta silla En la carrera Del día de hoy 10 minutos 17 segundos Más o menos Va a estar cruzando La línea de la clara Sí señor Un hombre de Venezuela De Caracas 1, 10, 22 Ya le estoy dando el nombre Felicitaciones José Danilo Briceño El hombre de Venezuela Ya tenemos los 10 primeros puestos Colo No, nos falta uno Sí A ver si Confiramos si es Cosman Ahí llegan Llegando uno 10, 48 21 kilómetros Ciudad de Buenos Aires Auspiciados por Adidas En el cual todos Intentamos ser Un poco mejor Porque Adidas Nos hace mejores Acá llegó Leonardo Zuno La Silva Representante de Adidas En el último primer lugar Con honor a 11 Y pensando en el maratón De Buenos Aires Con este medio maratón No me quiero imaginar Lo que va a ser el Ibero 10 de octubre Maratón Adidas 42 kilómetros Ciudad de Buenos Aires Va a estar impresionante Les recuerdo A los que quieran estar En la ceremonia de premiación A mis espaldas Acá se termina todo A Mujica A Mujica Una hora 13 minutos 7 segundos Se viene el Rubio Kiefer Ahí atrás Peleando Acá viene Santero Atleta no vidente Categoría B3 Primer puesto Categoría no vidente Una hora 13 minutos Unos veinte segundos Disminuido José Luis Santero Disminuido Buenos Aires A la línea de llegar Ahí llegó Caipirinha López Para terminar Hombre que estuvo corriendo En medio maratón De Río también Y una hora van terminando La quemábola Ahí está Disfrutando el momento Que es tuyo Y solo tuyo Llegamos a seguir A los pasadores también Un día de fiesta En la ciudad de Buenos Aires Hemos vivido El medio maratón Con mayor convocatoria De la historia En la República Argentina Impresionante Este año se cumplen 80 años De la primera madera De medio maratón Hecha por José Rivas Con una hora 11-11 Apuno Deportes Deportes Por Deportistas